Tengo miedo que se desfonde Ay, apunta ¿Qué carajo? Es un mantoy Las toallitas, todo Hay que ir para la terraza No Justo arriba, está la piscina Gente, nos vamos a salir super macabre Vengamos las cosas y volvemos Tenemos una cervecería acá Literalmente al abuelito Ay Dios, qué lindo, qué linda aventura esta Limpieza a cámara por Dios Salí y queda Ay si, estaba sucia Estaba re sucia la cámara Ay Dios, me encanta Palermo Tengo que comprar medicamentos y algo para comer ahora Estamos yendo al Coto A Coto que queda acá a la vuelta Nunca fue a un Coto Coto Venite al día No te es Coto Coto Es enorme Es un hiper marcado en 100 Miren, mi curación es para el cumpleaños Me van a comer, no sé que me van a comer Me van a comer otra cosa ¿Querés que agarro unas tapas y me... Me da unas empanadas de jamón expreso? ¿Qué? Estamos yendo qué comprar Jamal eso Que hay gente mana que a veces pasa con el carro No se quieren en el correo Literalmente a ustedes El mismo, o te miran mal Literalmente ¿Qué te cuesta correrte un cachito? ¿Cachito Así que no? Creo que tenemos más salchitos No, así que sea sucio, salen baratos Estas si no Pero ese ¿Sorizo, camión, agregado y colorado? No, esto no es Tiene un moho ahí, chico Burratas chiquititas Santiago no me va a dejar comprar ¿Comida por ti? Ah, sí, eso está muy bien, tenemos acá Tienes pescado de coto Tienes empanadas Tienen bastantes cositas Un tipo de arroz Papas Pollo a la crema, tío Yo me serviría un poquito de pollo a la crema A ver qué onda No tiene mucho amino, pero... Se le meto A ver qué más tiene por acá Rari Rari Un poquito de... Tengo la vinagrita No sé qué será eso ¿Qué es esto? Ah, tengo que llevar pan Hay pizzas ¿Cómo será una pisada? Y aparte del farmé Yo de ocho Farnecitos que llevo Pa' casa Llegamos Llegamos Todo esto compramos Farnecito Agua Acá hay un par de cositas más Ahora las pongo arriba de la mesa Mira, gastamos una banda encima Gastamos Eso 43 Había descuento hoy Ahora le habíamos gustado esto Pero le habías descuento de marcar todo Hasta hay burrata gente A guardar Vamos a abrir la burrata Dice mini burrata, pero esta es enorme Es una sola no? No Es una grande Es una sola burrata man Te dije Pensé que eran minis Nunca probaba una burrata en mi vida Mira lo grande que es Es enorme Vamos a probarla ahora Hola Hola baby El culo todo arrugado le salió Es fea No me gusta Es como muy amarga No es tan rica La verdad Capaz le falta sal Echale sal Tienes el mini salerito que compramos Que es eso? Burrata Burrata ¿Eh? Burrata es como un queso No se Este chico se la antojó Mmm A ver Es como rara Juan Si Tienes que comprarnos unas patitas En el codo Que estaban de oferta Porque están mi quesita Ya, ya Nunca había gustado De este tipo de Hornoles Otra gente Me hizo un poco mal el aire acondicionado Ya tenía mucho calor a la noche Lo prendí Y le puso un Temporalizador Pero no se apagó Son las 5 de la mañana Y tenemos que ir a buscar a Kika Que va a llegar A la estación De Constitución Así que nada Matito hinchado Ay Dios mío Ojalá se pudiera manejar sola Y venir hasta acá Pero no Tengo que ir a buscarla Acompañanos a buscarla Ay Dios Qué tontesa es una Listos Preparados Para ir a buscar A la maldita Está re suyoso Re feo Vamos a ver nos vemos en el hotel